Yo tengo 19 casi para los 20 La maldad y el dinero controla las mentes Lo más seguro de esta vida es que toque la muerte En un puto fin de semana mueren mucha gente Estamos en el infierno, padres violan a sus cigarras Niños mueren en falta de comida, aquí no existe el malandreo Los malandros son la policía y entre tus amigos está la hipocresía Solo salgo de noche, caraca cateo este es mío No colaboro con brugas, siga su camino Esta situación nos ahoga y nos lanza el abismo Existe una doble moral entre nosotros mismos El gobierno nos controla y nos convierte en simios Dice que venden y que matan y es más de lo mismo Si ven que un hombre está robando le dan una pela ¿Qué pasaría si tu hijo fuera el de la escena? Niñas de 14 mostrando sus atributos como prendas Ya no la ofenden que la llamen perra Es el siglo XXI, falta de humanidad controla el mundo Que en paz descansen todos los difuntos A veces caigo en depresión Fumando motas entra en el sillón Yo soy un mito así como el silbón No tengo la solución de todos mis problemas Lo caño apagando la fama Pero aún no llega La gente desecha lo bueno y agarra lo malo Distorsiones en mi mente con mi yo pasado Solo quiero pasarla bien Me salva mierda lo que piensa aquel Mis emociones relatan en un papel Pasate la Mary Jane No soy el rapper más rapper del siglo Con music buena todos los contamino No se trata de rimar Porque hay muchos que riman y cantan mal Muchos pierden su vida fumando crack Mientras que el que la vende tiene todos sus nicos La droga se llevó tu vida y el jíbaro rico No soy el chico más consciente Al igual que tú tengo problemas Mientras más dinero tu mente más hueca Es igual todos los tiempos La justicia aún sigue más puerca Y el inocente se encuentra en la reja Este tema puede ser que tenga poca vista Pero nunca pararé Chupa mi canica Mis padres dicen que cambié Me noto raro y un poco distinto No pienso ser el mismo caraquito Sé que vengo de un barrio Pero en mi mente no está la pobreza Soy como el puma tengo la destreza Mi hermana se encuentra en el cielo Algo normal es el ciclo de la vida Ya despertó de esta maldita pesadilla, nigga Ya despertó de esta maldita pesadilla, nigga Manuela Produce, niño Van a set the record I'll be close Santo Este Es la pandilla, gang